Para que baile A mi me dijo un amigo, Jorge que te esta pasando, que yo escucho por las calles un merengue para ti Pero lo he extrañado mucho, que nunca lo has contestado, para que tu lo confirme o lo puedas desmentir A ese amigo yo le respondí, de que en esto no me habías viado A ese amigo yo le respondí, de que en esto no me habías viado Yo no creo que Poncho haya pensado, ni sacarme ese merengue a mi Yo no creo que Poncho haya pensado, en sacarme ese merengue a mi ¿Será que tu estas equivocado? Eso yo no lo interpreto así ¿Será que tu estas equivocado? Eso yo no lo interpreto así ¡Corre! ¡Vámonos pa' el divisi! ¡Claro chile! ¡La tierra de Nicamor Vega! ¡Vámonos pa' el divisi! 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 ¡Vá Pero yo a estos comentarios Le pongo poca atención Porque discutir el disco No ha sido costumbre mía Y de lo que está pendiente En busca una discusión Como con Ruggero Suárez Y el famoso Enrique Díaz Pero no lo van a conseguir Porque Poncho a mí no me ha perdido Pero no lo van a conseguir Porque Poncho a mí no me ha perdido Como somos dos grandes amigos Eso es muy difícil para mí Como somos dos grandes amigos Eso es muy difícil para mí Esto es para que queden sabidos Que uno no debe pensar así Esto es para que queden sabidos Que uno no debe pensar así Música 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 Música